Pues todos los que nos están escuchando también tienen la necesidad y el gusto de saber si pueden venir a Canadá. Y una de las situaciones que se vive en cuestión migratoria es que hay programas que se adaptan también a las provincias. En la provincia de Alberta, digamos que la provincia está abierta dentro de este específico programa a todo tipo de trabajadores. Sin embargo, tiene una lista de ocupaciones que no son aceptadas. Pero qué tan difícil es para una persona que no tiene una oferta de empleo y quiere ir a Alberta. Y bien, pues estamos aquí emocionados porque estamos en los aires. Estamos aquí disfrutando una bella vista al fondo de la ciudad de Montreal. Y les habla Jesús Hernández, aquí como siempre, acompañado por mi buen amigo Luis Ríos. Tenemos aquí a alguien que es Liliana Patricia Valdivieso Cervera, quien ella es una persona certificada en la cuestión de inmigración. Tú sabes que aquí las profesiones están reguladas y la profesión para dar una opinión sobre la cuestión de inmigración, pues lo pueden dar solamente las personas que pertenecen al colegio de consultores. Y bueno, podemos dar la bienvenida. Ella se encuentra en Alberta y Liliana nos va a hablar de un tema interesante porque me pediste tú que habláramos también sobre los temas de inmigración de Alberta. Sí, porque están los nuevos programas ahorita. Pero primero, Liliana, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bueno, aquí me están llamando con todos mis nombres como cuando me regañaban, Liliana Patricia Valdivieso Cervera. Pero mira, tenemos algo para ti. Me da como un susto eso, pero aquí estoy muy bien, contenta de estar aquí acompañándoles. Liliana, comencemos por saber de ti. Yo soy originalmente de Colombia, nací en Barranquilla y mis papás se mudaron para Venezuela cuando tenía dos anitos. Entonces siempre digo que soy maracucha porque soy de la provincia de Zulia, que le decimos allá al estado Zulia, de la ciudad de Maracaibo. Y bueno, hice todos mis estudios allá, toda mi vida allá y me mudé a Canadá hace como 16, 17 años. Tengo todo este tiempo aquí. Previamente en Venezuela trabajaba en el área de comunicaciones, por eso les decía que me sentía identificada con lo que estaba haciendo el día de hoy. Y cuando me mudé a Canadá decidí hacer un cambio de carrera porque ustedes saben que el comunicador social es el que revisa todo lo que sale. Entonces a pesar de que yo hablaba inglés y me sentía fuerte y hablaba francés, no me sentía como para estar revisando lo que escribía el CEO de la empresa donde yo trabajaba. Entonces empecé como que a hacer cambios, a trabajar muchísimo con personas vulnerables, trabajé con inmigrantes, después trabajé en el área de empleo y carrera. Y yo misma quise hacer como un cambio de carrera y dejé mi trabajo, que era con el gobierno de Alberta precisamente, y decidí hacer un career transition. Y aquí estoy. Estudié inmigración, vine a mi proceso y ahorita tengo mi propia práctica, que era el objetivo. Que es lo que te iba a preguntar ahorita un poquito sobre tu carrera y cómo fue tu experiencia en organizaciones como las Naciones Unidas. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, si supieres que en aquellos tiempos no teníamos todos los mecanismos que tenemos ahorita para comunicarnos. Teníamos que ir a un cuarto donde había un televisor gigante para comunicarnos con personas de las otras partes del mundo y la experiencia fue genial porque el área precisamente que yo estuve trabajando con Naciones Unidas fue el área de desarrollo agrícola porque trabajaba con la FAO, que es la Food Agriculture Organization, y ellos tenían un proyecto en Venezuela ese año. Bueno, en esos años, esos fueron cinco o seis años. Y yo trabajé muchísimo con el área de granjeros, revisando cuáles eran las prácticas originales agrícolas en Venezuela y dejando toda esa información documentada y ayudando a los granjeros y a las personas del área agrícola a entender cómo podía mejorar su producción y ese tipo de cosas. Obviamente no lo hacía yo, trabajaba con ingenieros agrícolas, pero yo tenía un equipo que trabajaba en el área de comunicación. Hacíamos muchos materiales informativos y materiales educativos. Y ahorita, ¿en qué ciudad de Canadá te encuentras? Yo estoy en la ciudad de Calgary, que es una de las ciudades más grandes que hay en Alberta, la capital es Edmonton, pero la ciudad más grande es Calgary, que es donde estamos ahorita. Muy bien, y cuéntanos, pues todos los que nos están escuchando también tienen la necesidad y el gusto de saber si pueden venir a Canadá. Y una de las situaciones que se vive en cuestión migratoria es que hay programas que se adaptan también a las provincias, por eso se les llaman los programas provinciales, ¿sí? Los famosos en internet que usted encuentra en buscar los PNP, Provincial Nominee Program. Estos programas también facilitan la llegada, claro, aparte de los programas que hay federales. Pero Lili, cuéntanos cómo una persona que quiera venir aquí a Canadá, ¿por dónde tendría que comenzar? ¿Qué programas tú considerarías que son los que le permitirían a una persona llegar aquí a trabajar? Ok, bueno, fíjate, el programa en la provincia de Alberta está más que todo enfocado en personas que ya están en Alberta, ¿cierto? Y por eso es que te consulté qué tipo de programa estábamos hablando y que tienen por lo menos permisos de trabajo, ¿ok? Está enfocado más que todo en ese tipo de candidato. Ok, es decir que alguien que se encuentra en Alberta va a funcionar muy bien varios de los programas que hay en Alberta si ya están con un permiso de trabajo y están trabajando ya, así es. Exactamente. Había que pensar, entonces, comenzar porque las personas consigan un empleador para que los contrate y entren los programas de Alberta. Ahora sí, dinos, ¿qué programas tiene Alberta una vez que estás aquí trabajando? Perfecto, fíjate, el programa principal que tiene el PNP de Alberta se llama Alberta Advantage y está dividido en los programas para los trabajadores y los programas para los empresarios. Desde mi punto de vista, los programas para los trabajadores son los más fuertes porque, de hecho, cuando ves las alocaciones que sabes que es la cantidad de cupos que tiene Alberta para recibir personas extranjeras, no es tan fuerte como para los trabajadores. Entonces, dentro de los trabajadores hay como tres posibles vertientes, ¿ok? Uno se llama el Alberta Opportunity Stream, que es más que todo para personas que, como estábamos diciendo, ya viven y trabajan en Alberta, ¿cierto? Y que tienen una oferta de empleo, puede ser que ya estén trabajando, pero que también tengan una oferta de empleo de al menos 12 meses. También existe la posibilidad que para la provincia de Alberta también es importante apoyar a las personas que vinieron a estudiar Alberta. Dentro de este tipo de programa, una de las cosas que se toma en cuenta son las personas que estuvieron aquí como estudiantes internacionales y que tienen por lo menos dos años de estudio en la provincia de Alberta y que la ocupación que en este momento están ejerciendo está relacionada con la ocupación que estuvieron en la universidad o en el college. O sea, que tiene que haber una relación. Las cosas más importantes. Exactamente, tiene que haber en la cuestión de un trabajador una oferta de empleo que esté vigente, que esté válida y para los estudiantes que trabajen en su área relacionada. Todas las provincias tienen una necesidad particular y eso se va adaptando los gobiernos provinciales para hacer sus diferentes programas. Oye, ¿y qué tipo de trabajadores son los que suelen ser buscados en los empleos de allá de Alberta, más o menos los perfiles? Aquí en Canadá organizamos los tipos de trabajo por algo que le decimos NOF, que ahorita le decimos TIER también. Entonces quiere decir trabajadores calificados y trabajadores no calificados. En la provincia de Alberta, digamos que la provincia está abierta dentro de este específico programa a todo tipo de trabajadores. Sin embargo, tiene una lista de ocupaciones que no son aceptadas. Entonces, entre esas ocupaciones yo estuve revisando para tener una idea más o menos. Por ejemplo, fíjate, los bomberos, ¿cierto? No están entre las ocupaciones que están aceptadas en Alberta. Los maestros de escuela, los artistas plásticos, atletas, taxistas, niñeras, ese tipo de ocupaciones. En este momento, porque eso puede cambiar, ¿cierto? En este momento, dentro de ese tipo de programa, es un tipo de ocupación a las que no podemos aplicar. Pero en líneas generales, digamos que está abierta a cualquier tipo de ocupación de trabajadores calificados y no calificados. Pero tienen como algún perfil, o sea, por ejemplo, ¿cuál es el empleo más demandado en Alberta? Entonces, digamos, la parte agrícola es súper importante para Alberta. La parte de tecnología es súper importante para Alberta. Entonces, por ejemplo, en la parte de salud, dentro del perfil del Express Entry, consideramos médicos, enfermeros, fisioterapeutas, trabajadores sociales, fíjate que tal vez psicólogos, ese tipo de ocupaciones en el área de salud. En la parte técnica, ahorita, la provincia de Alberta está haciendo un trabajo bien fuerte para tratar de diversificar la economía, ¿cierto? Entonces, está tratando de hacer como un hub en la parte técnica. Y dentro de ese tipo de ocupaciones, también tenemos como un mini programa que está dentro del Express Entry, que se llama Accelerated Pathway, que es como un programa para acelerar tu proceso de aplicación a la provincia de Alberta, solamente para la gente que está en la parte técnica. Y dentro de esos tenemos ingenieros mecánicos, civiles, ingenieros de sistemas. Pero uno empieza a pensar, oh, solamente gente técnica, pero también están las personas de recursos humanos, diseñadores gráficos, profesionales en marketing y telecomunicaciones, que son como ocupaciones de apoyo a las ocupaciones técnicas de las que estábamos hablando. ¿Tú qué piensas de las personas que vienen como visitantes, Liliana? Bueno, fíjate, cuando tenemos el visitante per se, la definición es que está aquí de paseo, que se va a BAMF, que se va a Lake Louis, que va a ver las montañas. Esta es la definición del visitante como tal, ¿cierto? Sin embargo, hemos tenido experiencias de personas que vienen como visitantes y esto no sería específicamente en la provincia de Alberta, pero en algunos tipos de países tenemos tratados de libre comercio, ¿cierto? Entonces, si la persona llega a recibir una oferta de un trabajador genuino aquí, que de verdad tenga un empleo para esta persona, a veces revisamos los tratados de libre comercio y esta persona puede hacer una aplicación de permiso de trabajo. En este momento lo puedes hacer dentro de Canadá. Pero si linkeamos esto con lo que estabas hablando de la parte rural, aquí en Alberta tenemos un programa muy bonito, que es como un programa para desarrollo de las pequeñas comunidades satélites que están cerca de las ciudades más grandes, ¿cierto? Como Edmonton, Calgary. Y este programa está buscando ayudar a comunidades que tengan asentamientos de personas de menos de 100.000 personas, o sea, un pequeñito. En este momento tenemos 28 comunidades que están abiertas a recibir personas y estas comunidades hicieron un proceso para que el gobierno las pudiera designar y para que pudieran aceptar trabajadores que no fueran ciudadanos o residentes permanentes de Canadá. Entonces, esto es súper chévere porque la persona que consiga un trabajo en una de esas comunidades, ¿cierto? Que hay comunidades más chiquiticas como Sylvan Lake, Brooks, pero hay unas más grandes como Ledgebridge, que tiene una universidad bien reconocida aquí en Alberta. Estas personas, estas comunidades hicieron como un proceso para ser designadas y los empleadores postean en sus páginas web de estas comunidades, postean las posiciones que tienen disponibles. ¿Cuál es la diferencia que podríamos hablar, Lili, entre el Alberta Immigration Nominee Program y el Alberta Advantage Immigration Program, el AINP o el AAIP? Es el nuevo nombre, el Alberta Advantage es el nuevo nombre del programa y está dividido en tres streams, en tres categorías. Uno es el Alberta Opportunity Stream, que es la primera de la que estábamos hablando, ¿se acuerdan? Que dijimos personas que ya están en Alberta, que están trabajando en Alberta, que tienen una oferta de empleo en Alberta. Esas personas, ellos van a presentar su candidatura al gobierno de Alberta y decirles, yo estoy expresando mi interés para quedarme a vivir en esta provincia. Ese es el Advantage, que es el que está ahorita, ¿no? El Advantage, que está nuevo, ¿no? ¿Cuál es el que está ahorita nuevo, el Advantage o el Opportunity? Ahorita se llama Alberta Advantage, es el título, todos, y después lo dividimos en tres programas. Alberta Opportunity Stream, que es el primero que estuvimos hablando, después hablamos un poquito de Express Entry. La diferencia entre Opportunity Stream y el Express Entry es que en el Express Entry el gobierno de Alberta va y revisa el pool, ¿se acuerdan cuando les dije? Y te selecciona. Entonces tú no tienes que expresar tu interés, sino que el gobierno expresa su interés y te manda una cartita que dice, el gobierno de Alberta te ha seleccionado y está expresando su interés en que seas un candidato para el programa. Entonces ahí se invierten los papeles y tú vas a recibir un link y una información para hacer todo eso del gobierno de Alberta y tú creas tu perfil en Express Entry. Y el otro es el rural del que estábamos hablando, que es el más nuevecito en el que ya hay 28 comunidades que están solicitando personas que vengan a poblar esas comunidades y a desarrollar esos programas. Entonces digamos que son un programa grande topte, que es el Alberta Advantage y se divide en tres programas muy relacionados con la parte económica. Están muy desarrollados con el labor market, relacionados con el labor market y el desarrollo de la economía en la provincia del Perú. También tenemos programas para emprendedores. Entonces Alberta está buscando trabajadores que vayan a trabajar con una oferta de empleo, pero es complicado emigrar a través de otros programas si estás fuera de la provincia. Los programas de migración están hechos para que la gente que está al interior de la provincia se quede a vivir ahí. Pero qué tan difícil es para una persona que no tiene una oferta de empleo y quiere ir a Alberta. ¿Cómo podría ser? ¿A través del estudio? ¿A través del Express Entry? Sí, volverte residente permanente. Yo creo que una de las vías más expeditas es la que mencionaste, es venir a estudiar a Alberta. Porque como comentamos al principio, los programas de la provincia de Alberta, entre los factores claves que tienen, es que hayas estudiado en Alberta y que estés ejerciendo una ocupación que esté relacionada con lo que estudiaste en la escuela de Alberta. ¿Cierto? Y si pensamos en lo que me estás diciendo, en las residencias permanentes, pues obviamente cuando termines tu programa tienes tu permiso de trabajo, que le decimos el permiso de trabajo del posgraduado, del que ya se graduó de la universidad. Y durante ese tiempo, es el tiempo donde tú conectas con los empleadores de la provincia, ¿cierto? Y obtienes esas ofertas de empleo de las que estábamos hablando. Pero antes de que se vayan, yo estuve escuchando los programas anteriores y ustedes les preguntaban que qué había de oportunidades chéveres para los latinos. Yo estuve investigando y resulta que aquí tenemos más de 40.000 personas de habla hispana. Ah, excelente. Y ahí por ahí también hay youtubers famosos. Muchísimo, porque cuando yo trabajaba, al principio, mis primeros trabajos, ya era una cosa rara y todo el mundo quería hablar conmigo y me ponían un grupo especial de traductores formalizados y todo eso, ahorita vamos caminando y yo escucho que los oídos a uno se le pegan al idioma que tú hablas. Yo escucho gente hablando español por todas partes. Qué bueno, Lili. Pues entonces vamos a despedirnos de ti, Lili, con la oportunidad de vernos en otro momento y que nos hables más sobre los nuevos cambios que haya habido, porque esto está constantemente, como el clima también, inmigración está cambiando cada rato los programas y siempre tenemos que estar al día con ustedes. Así que muchas gracias, Lili, por habernos acompañado y por tu paciencia también para realizar este programa aquí. Lo sacamos al aire, ¿verdad? Literal, al aire. Estamos al aire, volando por acá. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!